En los espacios del nodo tecnológico tuvo lugar la Expo Santiago 2023, en la que nuestra universidad formó parte del stand del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero. En dicha oportunidad, el gobernador Dr. Gerardo Zamora, junto al secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero Adrián Suárez, hicieron entrega de una placa conmemorativa por los 50 años de la UNCE al rector ingeniero Héctor Paz, un reconocimiento en representación de quienes integran el Sistema Integrado junto a la universidad, el INTI, el INTA, la UCSE y el gobierno de la provincia. En el marco de esta iniciativa, se dio a conocer el escáner láser 3D de última generación y único en su tipo en el país, adquirido por la UNCE gracias al programa federal Equipar Ciencia. Con la participación de estudiantes y docentes, se expusieron las características únicas de este instrumento, su alcance y aplicación en docencia, extensión e investigación y la formación de profesionales en el uso de esta tecnología de punta. Autoridades universitarias y del gobierno provincial, como así también de empresas y organismos del sector público y privado, recorrieron esta exposición, considerada la más convocante del NOAA, para conocer de cerca los diversos proyectos en materia industrial, productiva, comercial y científica. La Facultad de Humanidades reconoció el trabajo de profesionales de la obstetricia, en el marco de una jornada junto a estudiantes, docentes, egresados y egresadas. En el Día de las y los profesionales de la obstetricia, se trataron temas en torno al ejercicio de esta labor y se debatió sobre los nuevos desafíos de la misma, a través de diversas mesas paneles sobre aspectos éticos y normativos, los inicios de la carrera en la UNCE y la puesta en valor del trabajo y la trayectoria de esta formación de grado. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE recibió a representantes de las unidades académicas de medicina de todo el país, mediante la reunión del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas. Con presencia de autoridades de nuestra universidad y del Ministerio de Salud de la provincia, se mantuvo un encuentro en el que se destacó la labor de todas las universidades con carrera de medicina, con el objetivo de compartir avances, proyectos y trabajos en materia de salud pública. Asimismo, se resaltó el crecimiento y el rol crucial de nuestra Facultad de Ciencias Médicas a través de sus egresados y egresadas, con formación y actual ejercicio profesional en nuestra provincia. El Instituto de Ciencias y Tecnologías Alimentarias, perteneciente a la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, recibió un analizador infrarrojo cercano, capaz de analizar la calidad de los alimentos semisólidos. Se trata de un equipamiento mediante el cual se podrán obtener datos sobre la composición de los alimentos como valor nutricional y niveles de grasa. Así también será de gran utilidad en actividades dentro de la farmacología y la bioquímica, de gran impacto en todas las carreras de la Facultad. Esta tecnología es única en su tipo en el norte argentino y fue adquirida a través del programa Equipar Ciencia en función de contribuir al fortalecimiento de las capacidades en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en instituciones y organismos del ámbito nacional. Autoridades de nuestra universidad y de la Facultad presentaron este equipo de alta complejidad en la planta piloto de procesamiento de alimentos ubicada en la sede parque industrial de la mencionada unidad académica. Se presentó la novela titulada Casas enterradas del autor Carlos Manuel Fernández Loza, una nueva obra literaria que se suma a la colección de Patrimonios de Edunce. Es una novela extraordinaria, sobre todo por su lenguaje. Es un lenguaje muy, muy trabajado. Se dice que a Carlos Manuel Fernández Loza le llevó 10 años escribir la novela y este largo proceso de escritura se nota en la calidad de la obra. Es una obra con un lenguaje muy sonoro. El trabajo con la sonoridad es impresionante. Es una novela interesantísima. Parte de un suceso real y de personajes reales como Catalina de Enciso, que fue una de las pocas mujeres que estuvieron en la expedición de Diego de Rojas en la época de la conquista. Es una novela que no sigue una realidad narrativa, sino que va y vuelve en el tiempo, va y vuelve de un espacio al otro, de un mundo al otro, de Europa, América. Así que bueno, un placer estar acá presentando esta obra y creo que es un gran acierto editorial de Edunce a reeditarla. Se publicó por primera vez en 1997 y ahora se reedita. Y bueno, siempre que hay una reedición seguramente habrá una nueva recepción, nuevas lecturas, la colocación de la obra en un nuevo orden literario.